¿Qué es Miguel Hidalgo? Es una reivindicación social fundamental. Por eso el primer decreto de Hidalgo, el decreto que publica el 5 de diciembre de 1810, es un decreto de reforma agraria, que en síntesis es la recuperación de las tierras de las comunidades indígenas que les habían sido arrebatadas por los españoles. Entonces, cuando Morelos toma el mando del movimiento insurgente, lo que él hace es establecer las bases del Estado mexicano futuro. Y es muy importante lo que él hace en los sentimientos de la nación y luego que se establecerá la constitución de Apatzingán, porque ahí define los rasgos propios de lo que será la nación mexicana. Bueno, pues el mandato que da Morelos a este Congreso es tan simple como moderar la indigencia y moderar la opulencia. Es decir, Morelos y los insurgentes no se conformaban con acabar con la pobreza, luchar contra la pobreza, sino moderar también la opulencia. Es decir, ellos nos están hablando de un sistema económico con rasgos de socialismo. Esto es muy importante, esto parece cualquier cosa, pero esto define todas las luchas posteriores que se han dado en nuestro país. Con grandes capitales que se han hecho a la sombra del Estado y de los negocios públicos, políticos que a la vez son socios de grandes consorcios, una corrupción que conlleva ese contubernio entre el Estado y el gobierno y los negocios particulares, la explotación de nuestro petróleo por negocios en los que aparecen como socios o por lo menos como intermediarios, funcionarios públicos. Bueno, pues esa lucha que en el 2006 se veía que se tenía que librar, era lo que hacía que muchos dijeran que si llegaba Andrés Manuel, peligraba el país. Peligro para México era Hidalgo, peligro para México fue Guerrero, peligro para México era Benito Juárez, peligro para México eran los constituyentes del 17 y los constituyentes del 57, y peligro para México fue Lázaro Cárdenas cuando les propió el petróleo. ¿Pero por qué? Por eso, porque defendían un proyecto de nación que lo único que ha buscado es la revincación de nuestros recursos y de nuestros bienes para nosotros, para todos, no para unos cuantos, porque el liberalismo fue eso en su origen, no lo que tenemos hoy, no lo que hoy se pinta de liberalismo. El liberalismo mexicano fue la liberación para que los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos pobres y con menos recursos, tuvieran acceso a los bienes y a las riquezas de este país. Eso es el liberalismo, el liberalismo real, el liberalismo puro, era para que los que no tenían nada, a los que tenían poco, tuvieran acceso a algo que les permitiera vivir con dignidad. El Estado mexicano, producto de la Constitución del 17, es un Estado liberal, democrático, pero además con una profunda influencia social. Pero del socialismo mexicano, un socialismo como el de Morelos, como el de Hidalgo, como el de Juárez, que buscaba algo fundamental, la soberanía de los ciudadanos sobre sí mismos, un sistema en el que nosotros seamos dueños de nosotros mismos, y no seamos esclavos ni de grandes terratenientes, ni de grandes capitalistas, y mucho menos del Estado o del gobierno. Esa es la gran diferencia del sistema político mexicano establecido en la Constitución del 17, con la Revolución del 17 de Rusia, a la que nos adelantamos con varios meses y años. Nuestras leyes se establecieron mucho antes de las leyes de la Unión Soviética. Pero son socialistas en esencia por eso. Por eso son liberales, pero a la vez socialistas. Y por eso buscaban la libertad, la libertad individual, y también buscaban los derechos sociales. El derecho a tener el disfrute, insisto, de todos los bienes, y todos los recursos de este país. La gran traición del PRI es esa. El utilizar la Revolución Mexicana para volver a construir una élite burocrática que detentaba el poder a costa de la explotación de las grandes masas. Y la gran traición del PRI en la construcción del Estado mexicano por revolucionario fue haberse olvidado de su origen y haber abjurado de la Constitución de 1917. Y Mujica en el 52, si algo echaba en cara a los constituyentes vivos y a los PRIistas, era la gran traición que habían hecho en la Revolución y el mamotreto en el que habían convertido a la Constitución, que en ese tiempo, 52, ya tenía 180 reformas y hoy ya van casi 500. Por eso la lucha de Hidalgo, de Juárez, de Zapata, de los constituyentes de 1917, está vigente y es la Constitución que nos define. Esa es nuestra lucha. Esa es la lucha del movimiento obradorista. Nosotros no estamos luchando en contra de un gobierno solamente por luchar en contra de un gobierno porque escuriamente se instaló ahí. Esa sería una lucha electoral. Ese sería un quítate tú para llegar yo. Nosotros no queremos que llegue al poder un proyecto alternativa solamente para tener ahí a una élite de políticos que se repartan el motivo como ha pasado en este país durante siglos. Nosotros queremos que llegue al poder el proyecto alternativo para que este país sea el que soñaron los que lo iniciaron, los que lo establecieron como el modelo de una lucha que definió ese movimiento de independencia primero, las luchas de la reforma y la revolución después. Cuando un gobierno no le sirve a la mayoría, cuando un gobierno no le sirve a su pueblo, es un gobierno no solamente espurio en su origen, sino inútil en su sustento. Por eso estamos luchando. Por eso explica nuestra rebeldía y nuestro enfrentamiento con quienes hoy detentan el poder y sus cómplices que les permiten seguir detentando ese poder. Y por eso tenemos la esperanza, la profunda esperanza de que vamos a cambiar. Porque nuestra esperanza se fundamenta en nuestras acciones. Y en la medida en que cada uno de los que estamos aquí fundamentemos nuestra esperanza en acción, en convocar a más ciudadanos, transmitiéndoles nuestro conocimiento y la información. Gracias. 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 Gracias.